¿Tienes un amigo, cliente o un ser querido que tiene dificultades para recordar cuándo hay que pagar sus facturas? El Programa de Pago de Facturas del Departamento para Personas Mayores de la Ciudad de Nueva York está aquí para ayudar. Nos aseguramos de que las cuentas que nuestros clientes quieren pagar se paguen a tiempo. Los pagos están autorizados desde su cuenta corriente existente. El Programa Pago de Facturas organiza sus facturas recurrentes en un solo lugar y las paga automáticamente. Los clientes pueden acceder a su cuenta del programa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usando nuestro portal seguro. Mientras descansan tranquilos de que sus datos están seguros y protegidos. Visite nyc.gov barra diagonal aging o llame al 212 Aging NYC.